...lo de Boca, de Boca no jugó bien, ni con Benedetto ni con Marentiel, no juega bien, ni con Villa ni con Briasco, ni con Paul de 5, ni con Varela de 5, ni con Pallero ni con Medina. Una noche, una noche para olvidar de Boca. Y para Almirón, que Marentiel tira el gol, gol de Boca, gol, gol. Boca, la verdad que no arranca, el Boca de Almirón no arranca, no tiene la táctica, no tiene el estilo Almirón que busca al entrenador y que busca el consejo de fútbol. Yo creo que le vendrían bien las bujías Getscher, ¿eh? Le vendrían muy bien las bujías Getscher para arrancar a Boca a ver qué toca Almirón en el segundo tiempo, porque más allá de un mano a mano de Wengat, mostró muy poquito y fue superado claramente por argentinos. Lo de Cheney, qué cosa es lo de Boca, ¿eh? Boca no jugó bien, ni con Benedetto ni con Marentiel. No juega bien, ni con Villa ni con Briasco, ni con Paul de 5, ni con Varela de 5, ni con Pallero ni con Medina. Una noche, una noche para olvidar, ¿eh? De Boca. Y para colmo llueve, se arrima Almirón en el segundo tiempo, el tiro de gol, gol de Boca, gol, 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 gol. Gol de Boca, Miguel, 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 Marentiel, el uruguaso. Argentinos toca mejor, juega mejor, funciona mejor, es más equipo tácticamente, está mejor, crea más situaciones, pero no la mete. El gol lo hizo Boca, y gana Boca, gracias a Advíncula y Marentiel. Y la lleva Medina. El triunfo de Boca que sirve para la estadística, para recortarle a River, ahora estás a 15 de River, para sumar pensando en la tabla general y la Copa Libertadores. Siempre las victorias dan tranquilidad para trabajar, para pensar tranquilo en la Copa. Avísame, Fer, que está por hablar, Marentiel, para viajar a Colombia. La Libertadores es el gran objetivo de Genaise, pero que el triunfo no confunda, ¿eh? Que la victoria no te va a equivocar. Boca hoy jugó horrible. Boca fue superado en todos los aspectos por Argentinos Junior. Ganó de milagro porque tiene más recambio, porque entró Marentiel, porque empujó una pelota después de un buen centro de la víncula por la izquierda. Y nada más que eso. El que mereció fue Argentinos. El que jugó bien fue Argentinos. Boca lo encontró en el final. Y se lleva un triunfo que no merece de ninguna manera del Diego Armando Maradona.